Hola, es normal que a todos se nos olviden algunas cosas, por esto el repositorio institucional es el encargado de preservar digitalmente la memoria del Sena para que evitemos olvidar sus aportes a los trabajadores del país. Allí encontrarás videos, fotografías, libros, cartillas y otros tipos de publicaciones que han apoyado el desarrollo social de nuestro país. El repositorio institucional cuenta con comunidades que reúnen todo el material recuperado por el sistema de bibliotecas. Al interior de cada una de ellas puedes consultar las colecciones que organizan todos los documentos que hacen parte de la memoria institucional, la cual se encuentra bajo la licencia Creative Commons 4.0, lo que significa que es libre acceso y reproducción, siempre y cuando se referencien a los responsables de los contenidos. El repositorio institucional cuenta con un buscador en todas sus páginas para facilitar la recuperación de la información que estás buscando. Cuando encuentras el título que te interesa, debes identificar el botón para descargar o visualizar el contenido completo del recurso. Si eres parte de la comunidad Sena puedes publicar tu producción intelectual en el repositorio para que sea consultada de manera libre y abierta por cualquier persona alrededor del mundo. Recuerda que el sistema de bibliotecas está presente para ayudarte a encontrar la información que necesitas.